Nos ponemos serios porque ya está grabando, chicas, esto queda inmortalizado. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, gracias como siempre por dedicarnos de su tiempo y por animarse a compartir con nosotras, y hoy vamos a usar varios sentidos. Vamos a usar la cabeza, vamos a usar los ojos, vamos a usar las orejas y vamos a usar las manos. Con lo cual, antes de arrancar en actividad, vamos a activar estos sentidos. Entonces, cabeza para un lado, despacito, no van a ser así, que se desnocan. Despacio. Paga el otro. Y volvemos al centro. Relajo los hombros. Miradita hacia un costado, así, viste, cuando estás mirando de refilón, así, hacia un costado, con los ojos, hacia el otro, movemos los ojos, no la cabeza, hacia el otro, miro arriba, y miro hacia abajo. Y se van a reír, pero los ojos tienen músculos, y este es un ejercicio interesante para hacer, para mantener los músculos oculares activos. Así que, nos quedan las orejas, despertamos las orejas, y ahora nos quedan las manos. Vamos a activar las manos. Y este, es el aplauso, que estamos haciendo en conjunto, por el mes de la agilidad. Así que, habiendo activado todos los sentidos, y dándoles la bienvenida, arrancamos con el arte de ver escuchando, doctora, todo suyo. Bueno, gracias Ale, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Y con los sentidos así activados, como nos dejó Ale, nos vamos a zambullir en el arte de ver escuchando. Lo primero que quiero contarles, es que si sumamos imágenes y palabras con escucha, vamos a poder producir un pedacito de lo que se llama pensamiento visual, a través de tres productos concretos. Que son, las notas pequeñas, el registro gráfico, y la facilitación visual. Las notas pequeñas, bueno, su nombre lo dice, es cuando tomás nota de alguna circunstancia, o registrás algo que te está pasando a vos. En general no las compartís con otros. Los registros gráficos, al contrario, son de mayor tamaño, y ahí sí, lo que vamos a hacer es como se llama ahora la cosecha, o el rescate, por ejemplo, de una actividad de capacitación. Y vamos a poder compartir ese rescate con todos los asistentes. Y por otro lado tenés la facilitación visual, que es cuando incorporás herramientas y estrategias visuales, por ejemplo, para facilitar una reunión de retrospectiva, y en vez de que las personas estén hablando, que estén jugando con templates, es decir, con una hoja que está prediseñada, donde querés que sucedan determinadas cuestiones, y la gente responda o haga determinadas cosas, pero poniendo metáforas, poniendo imágenes. Un poco contarles que yo llegué a este lugar, bueno, trabajando en el área de personas, pero fundamentalmente trabajando desde la educación. Y ahí, hace algunos cuantos años atrás, me picó como el bichito de sumar otros recursos para potenciar esas clases que daba, me acuerdo que me encantaba hacer mapas conceptuales en el pizarrón, y dibujar, intuitivamente hacía pensamiento visual, pero ni sabía que se llamaba así en esa época, y empecé a curiosear, empecé a leer, después encontré lugares donde formarme, y recorriendo ese camino, también conecté con Alec Lavel, y ahí me sumé a la agilidad. Contarles además, y un poco el sentido del nombre del encuentro de hoy, es, yo aprendo escuchando. Vieron que hay distintos estilos de aprendizaje, si es que adhieren a esa teoría, pero bueno, supuestamente hay distintos estilos de aprendizaje, yo soy auditiva, claramente, voy por parte de alguna cosita a la vez, y eso es que yo aprendo, yo veo escuchando. Y después desarrollé esta habilidad visual. Entonces quiero contarles los beneficios que encontré y que encuentro, sigo encontrando día a día, de aplicar pensamiento visual. El primero, y el más importante creo, es que me permite transmitir conceptos complejos. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo que deconstruir conceptos abstractos para poder representarlos con un ícono simple y que pueda dibujar rápidamente. Obviamente, estas registraciones visuales captan la atención del público, y generan un impacto positivo, indudablemente. Ese impacto positivo hace que sea más recordable, aumenta la recordabilidad. Y les cuento algo, no solo del que disfruta de esa facilitación visual, sino que yo, cuando estoy dibujando, cuando estoy concentrada, porque no podés estar haciendo otra cosa, sino que escuchando, escribiendo y dibujando, no con la cabeza en otro lado, ese proceso ya genera determinados circuitos donde el aprendizaje se va anclando. O sea que también me salgo beneficiada yo misma de estar en alguna situación haciendo registración visual. Y obviamente que se integran los hemisferios del cerebro, porque tenés que ponerle creatividad, tenés que ponerle imaginación. Y finalmente, es un vehículo, es un puente súper interesante para generar conocimiento compartido. Les voy a proponer, ya que dicen que uno más aprende cuando pasa la experiencia por el cuerpo, les voy a proponer que hagamos un ejercicio juntos. Bueno, en realidad, lo van a decir ustedes, yo voy a esperar de este lado, pero... La idea es que le saquen una foto a esta pantalla, donde hay dos ejemplos de registraciones visuales, y que puedan identificar elementos. No me refiero al contenido, sino, por ejemplo, una pista, bueno, hay palabras. ¿Cómo lo vamos a poner en común en salas? Más chiquitas, en dos minutos, van a poder colaborativamente identificar estos elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Duda? Genial. Bueno, entonces Ale me va a colaborar con el manejo electrónico. Así no lo saco automáticamente de la sala yo. Y a la vuelta, si les aconsejo buscarse lápiz y papel, birome, marcador, crayón, todo, todo eso si lo tienen, porque vamos a empezar a dibujar. Ale, cuando quieras. Un momentingui que estoy poniendo, los puse aleatorios, o sea, miré y repartí, quedaron en una, quedaron ocho y siete, ¿sí? Van a tener tres minutitos, acuérdense que más o menos a los tres, treinta segundos, cuando falten treinta para volver, les va a aparecer el conteo. ¿Sí? Y fíjense que si salen antes de la sala, pongan leave sala o salir de la sala antes de cerrar sesión, que si no, igual, si se cierran sesión, después vuelven, ¿no? Pero bueno, eso, truquito, porque son una de las cosas que nosotras solemos hacer muchas veces, y nos puede pasar. Así que, esta es la parte que más me gusta, como teletransportarnos virtualmente, me encanta. Así que a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, cambio fuera, nos vemos en tres minutitos. ¿Está funcionando? Sí, va de a poquito. Ah, ok, ok, ok. María Ansiedad, María Ansiedad. Bueno, voy a cambiar entonces, voy a salir de acá, voy a cambiar ahí. Vas súper. Sí, sí. Estás viendo, ¿no? Mi pantalla, Alex. Señora. Excelente. cuando, esto que ha grabado, ¿no? Sí, esta parte que nosotros estamos acá. Escuchame que te pregunto, ¿cómo era la consigna? Que me olvidé. Tienen que identificar los elementos de las registraciones visuales. Ahí les mandé un mensajín. Hola, Mireia, ¿cómo estás? Buen día. Estamos en salas, ahora en un minutito van a regresar todas las personas, ¿sabés? Ok, sí, gracias. A ti. Y José Luis, pobre, tiene mala conexión, se sabe. Sí. Hola José, buen día, ¿cómo andás? Estamos en salas, ¿sabés? Y estamos notando que tenés conexión inestable, así que salí, entra todas las veces que quieras que nosotros te vamos a compartir. No sé si no se escuchó, Ale, porque está como todavía tratando de conectar audios, me parece que no. Y bueno, internet, pobre, hace lo que puede. Bueno, ahí ya quedan 20 segundos para que vuelvan. Bueno, esta parte va a quedar grabada, así que los que vean estos tres minutos, contarles que están haciendo un ejercicio, este ejercicio tiene como objetivo identificar cuáles son los elementos de la registración visual y se llevaron una foto. Ahí ya empiezan a volver. Ah, estoy spoileando la respuesta yo. Claro, sí. Ahí está. Los que van a ver el video, en ahí volvieron todos mágicamente. Se suma Thalía. muy bien. Bien, bien. Excelente. Estamos todos y todas. Bueno, ¿Quién quiere compartir? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Pueden abrir su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Con confianza, chicos, yo estoy, leo el chat, pero habiliten micrófono que hablen, tranqui. En lo que fue la sala 2, vimos lo que es diferencia de letras y de tamaños. Ok. Bueno, también un poco de lo que es resaltado, ¿no? Haciendo foco a las capas palabras principales y fondos. Después vimos, bueno, diferentes dibujos que hacían, obviamente, hincapié en determinados temas, que es muy bueno. Y planteamos también como que había, bueno, un orden o una secuencia en cuanto a la división de la hoja. Genial. La sala 1 quiere aportar algo. Ahí Ana dice dibujos. Sí, nosotras un poco vimos similar a lo que decía Diana, además de, bueno, distintas tipografías, contenedores, conectores, así que también eso. Y también vimos que tenía distintas prioridades, ¿no? Como que algunos de los conceptos principales estaban en una letra más mayúscula y otros conceptos estaban en minúscula. Bien, genial. Bueno, genial, buenísimo. Y ahí dice yo les quiero decir una cosa, acá hay mucha creatividad, mucho pensamiento, o sea, una impresionante. Impresionante. Bueno, entonces, vamos a tomar de esos elementos que ustedes identificaron, algunos, para empezar a practicar ahora, como puntapié inicial. como dijo Debo, si no me equivoco, vamos a arrancar con contenedores y con conectores. ¿Cómo se llevan con el dibujo? Pueden poner una manito para arriba. Mal, dice Abby, ok. Clarísimo, Bren, ahí veo riendo. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Nada bien. Uh, bueno, está difícil, entonces. Vamos a hacer algo, entonces, antes de lanzarnos a esto. Con esa hoja y lápices o lapiceras que tienen ahí a mano, y si no las tienen, tienen ahí un changüí para ir a buscar, empiecen a dibujar, tranqui, triángulos, círculos, rectángulos. Para empezar a aflojar la mano, los que dijeron que vienen medio mal, empiecen ahí por triángulos, círculos y cuadrados, y de hecho van a ver que cuando empecemos a dibujar algunas cosas, esas figuras están presentes en un montón de dibujos, con lo cual ya tenés ganado un territorio bastante importante. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, si se animan vamos a empezar con los conectores y los contenedores. Los contenedores sirven para resaltar determinados espacios, ¿sí? Y también para generar contexto. La idea es, obviamente, que podés sumar complejidad, todo lo que quieras, pero empezar sencillo, ¿sí? Entonces, dibujate un rectángulo, ¿sí? Bueno, dibujate abajo, mirá, como si tuviese otro, un palito que lo atraviesa. Y si le pones pastito, mirá, tenés un cartel. ¿Vamos bien ahí? Si voy muy rápido o algo, me avisan. Bueno, vamos con otro. Hay uno que es bastante famoso, vamos a hacer la versión simple, que es la cinta. Vamos a hacer un rectángulo apaisado, o sea, horizontal. ¿Sí? Y vamos a imaginar que pasa una línea punteada por el medio de ese rectángulo. ¿Estamos bien? Y en los extremos dibujás otro rectángulo más. En el extremo derecho y en el extremo izquierdo lo mismo. Y después unís los vértices. lo tenemos. Y mirá, si pintás eso que uniste, bueno, ahí estoy pintando rápidamente, ¿no? Te quedó una cinta tridimensional y puedes tranquilamente poner un título. La recomendación, sobre todo al principio, es primero escribir la palabra y después hacés el contenedor. Porque a veces te pasa que dibujás el contenedor y la palabra te queda que no entra. ¿Está bien? ¿Otros ejemplos? Bueno, si querés indicar que alguien está hablando o que alguien está pensando. ¿Está bien? Tenés dos burbujitas más. Y si pensamos en conectores, perdón, son flechas. Hay un montón de estilos de flecha, de lo más sencillo a lo más producido, a lo que tiene más nivel de detalle. La recomendación es no abusemos de la cantidad de estilos de flecha en una misma hoja, porque si no queda una mezcla medio extraña y se pierde el sentido de que en realidad las flechas permiten, por ejemplo, graficar procesos. Entonces, podés empezar con una flecha sencillita. ¿Está bien? Puede tener un poco más de cuerpo. O incluso, mirá, podés darle más movimiento. y a mí hay uno que me gusta mucho y es, mirá, hacés como una trayectoria con pequeñas linitas. Una vez que terminaste esa trayectoria dibujás un triangulito, no lo cierres. ¿Tenemos triangulito? Bien. Ahora, en esta parte que matemáticamente no me acuerdo cómo se llama de triángulo, pero la base, la base del triángulo, mirá, hacés linitas, pero todavía no lo cierres. Dibujás ahí, ahí, como otro triangulito, y acá otro más. Tenés un avioncito de papel. ¿Está bien? Bien, genial. Bien, tenemos ejemplos de conectores. Obviamente, si querés más ejemplos, más inspiración, por ejemplo, Pinterest es una fuente inagotable de recursos. Muy recomendable. Como bien identificaron, otro de los elementos son las palabras. ¿Sí? En estas representaciones visuales o registración gráfica, o depende de qué formato estemos hablando, siempre hay una combinación de palabras y de imágenes. No es 100% imagen, tampoco es 100% texto. Algunas recomendaciones ahí. La lenda tiene que ser legible, valga la redundancia. Es decir, vamos por las imprentas mayúsculas y las imprentas minúsculas. Si vos ves y decís, che, la verdad que mi letra la entiendo yo nada más, con lo cual si lo quiero compartir con otro estoy complicado, la recomendación es, por ejemplo, imprenta mayúscula. Bueno, escribite el abecedario lo más rápido que puedas y mirá qué letras decís, no, esta letra no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, sobre esa letra vas a tener que volver y vas a tener que practicarla una y otra y otra vez hasta que logres mejorarla. Porque sí, la letra también se puede mejorar, se puede practicar. Con la letra vas a mostrar la jerarquía de la información también. Entonces vas a ver que hay distintos tamaños, distintos grosores, podés jugar jugar con el alto, podés jugar con el ancho, con la separación entre las letras, y también podés hacer de manera sencilla letras más gruesas, por ejemplo, voy a hacer una A, haces la letra y por fuera de esa letra pero cerquita volvés a dibujarla. Mirá, si la pintás, tenés una letra más gruesa. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si... ¿Vamos bien? Excelente. Los que tienen cámara veo que están ahí a full dibujando. Excelente. ¿Es mejor marcador que lápiz? Sí, Abby, para mí sí. Es mejor marcador que lápiz. A veces, cuando recién empezás y hay como medio inseguridad desde que si me equivoco o que si quiero borrar, algunos empiezan con lápiz, pero para mí es mucho más fácil hacerlo de hecho con marcador. Y ahí podés jugar con marcadores de distintos grosores. No sé, tenés microfibra, que bueno, te sirve para algunas cuestiones, como para notas más chiquitas o marcadores más. Hay algunos que vienen, mira, así, como de doble punta que te permiten en el mismo marcador que incluso es recargable, finito y más grueso. Para los tamaños más grandes de papel, me refiero, cuando lo hacen en papel, es recomendable siempre lo más grueso que puedas. Para que se vea desde más lejos. Bien. Entonces, hicimos algo intro, intro, recontra intro al lettering. Es fundamental para mí, cuando usás letras, que también incorpores viñetas para ordenar la información. A veces se usan letras cursivas que quedan súper lindas. De hecho, yo uso alguna poquito de cursiva. El tema con las cursivas y sobre todo si lo estás pensando para una facilitación visual, o sea, que vos estás usando la herramienta visual para promover alguna cuestión, la letra cursiva es más fácil, más difícil neurocognitivamente de procesar. Entonces, es mucho más fácil usar letras como estas, que no tengan curvitas. Pero bueno, la realidad es que las cursivas quedan mucho más. Vamos con el punto, pero el plato fuerte, las personas. Porque para empatizar, para que genere impacto y todos los que les conté antes, tenemos que sumar personitas. Antes de meternos con las personas, les voy a pedir que dibujen algunas estrellas de cinco puntas. A modo de ensayo. Dibujamos algunas estrellitas de cinco puntas. Bien. Si ya tenemos la técnica estrella de cinco puntas de una vez, me pasó, que yo fui a alguien como, mirá, es re fácil, me dice, no, es lo único que no me sale en la vida es una estrella, me dijo. Bueno, cambiamos de tema, entonces. Si practicaste ya algunas estrellitas, te voy a pedir que hagas una más, pero que esta vez la punta de arriba no la dibujes. O sea, imaginate, hacelo con el lápiz en el aire, pero no lo dibujes sobre la hoja, y si dibuja el resto de la estrella. ¿Sí? Y en el espacio que quedó, la cabecita, tenés tu persona estrella. Idealmente, una vez que vas ganando práctica, es que esa persona estrella se pueda empezar a mover. Entonces, jugás con los bracitos, bueno, ahí se me fue, le hacemos ahí más redondita la cabeza. Se mueve, bueno. Otra versión de persona es, haces un círculo, fíjate, círculo, un rectángulo, dos liñitas, y si haces dos triangulitos más, tenés una personita. Este está medio reclamando algo. Otra versión puede ser círculo, liñitas así, y por ejemplo, tiene las manitos en los bolsillos. Y ahí tenés distintas versiones de personas para que hagas las que te sientas cómodo o cómoda. Si hablamos de personas, es inevitable que pensemos, bueno, hay que sumar emociones. Entonces, dibujate cinco círculos. ¿Tenés los círculos? Excelente. Vamos a jugar con las emociones y van a ver que vamos a dibujar de la cara solamente las partes que se mueven. O sea, no vamos a dibujar nariz, por ejemplo. Entonces, mirá, arrancamos por las cejas de esta personita. Son como dos U invertidas. Tiki, tiki. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ahí. Los ojitos. Y una U como alargadita. Y está sonriendo. Si querés generar más contexto y que se note más que la persona está contenta, podemos agregar al alrededor. Bueno, ahí me quedo pegado con la estrella con la estrella, te podés agregarle alrededor lo que pasa ahí en la cabeza de esa personita que está contenta. Los tres que siguen van a tener las mismas cejas, mirá. le pones los puntitos abajo abajo. Y la diferencia va a estar en la boca. Este tiene miedo. a este o esta le dio asco algo. ¿Ves? Es una liñita con las dos comisuras. Y este está triste. Para más claridad le podés hacer una lagrinita. por último, acá ya está como frunciendo el ceño, hay algo que no está bien. Los ojitos y un circulito es la boca. Por si quedaban dudas, está enojadísimo. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Van saliendo ahí las emociones, las personas? Bien, excelente. Muy bien. Bien, último al menos de esta parte, los colores. A ver, acá no es que hay un consenso, de color podríamos estar hablando eternamente, pero vamos a ir como a lo más sencillo, para escribir siempre colores oscuros, negro, azul, como mucho, y como ahí decíamos antes, bueno, va a ser importante el grosor que esté usando, del marcador, si lo estoy haciendo sobre papel, y si lo estoy haciendo digital, bueno, ven que ahí vos podés elegir, bueno, yo señalo como si ustedes me vieran, digamos, podés elegir donde dice anchura, acá, ahí podés elegir el grosor. Algunos dicen que lo ideal es no abusar de los colores, y usar como máximo tres, ¿por qué? Porque los colores básicamente van a hacer que dirijamos la mirada hacia alguna parte de la registración. Después cada uno obviamente va logrando su propio estilo, su propia paleta, o los colores que le gustan, o si por ejemplo estás haciendo una registración para una determinada empresa, bueno, vas a tener que usar los colores de esa organización. Para remarcar, o sea, lo clásico clásico es que para resaltar usás los cálidos, amarillo, usás naranja, y usás rojo. Y ustedes van a decir, pero Agustina, las registraciones que nos compartiste no había ni a más, no, es que a mí como no me gusta esa paleta de colores, no la uso. Entonces uso el color más estridente o más cálido dentro de la paleta que elegí usar. Que en general últimamente estoy haciendo todo con colores adyacentes, o sea, que en el círculo cromático vienen cerquita uno al lado del otro. Bien. Y después hay algunos colores como por ejemplo el gris o algunos colores claritos, yo soy fanática de los celestes, entonces ven que ahí arriba tenemos todos los celestes que puedo, que nos van a servir para sumarle detalles. ¿Sí? Entonces, no me puedo hacer, si vos querés remarcar, por ejemplo, el contenedor que usaste, o si querés generar sombras con las personitas o con los objetos que usás, ahí tenés que usar colores bien claritos. Si pensás en marcadores, por ejemplo, viste que ahora vienen los marcadores color pastel, esos te salvan totalmente. Dicho todo esto, voy a cambiar de dispositivo, prepárense porque puede fallar, no, no va a fallar, tranquilo. Cambio de dispositivo, vuelvo a la presentación anterior, quiero compartirles dos, si la presentación funciona, quiero compartirles, dos elementos más que me parece que son muy importantes, que son el layout que uso, es decir, cómo distribuyo la información en la hoja, en general la recomendación es que la hoja sea apaisada, o sea, horizontal, entonces, es importante cómo lo distribuyo. Nosotros leemos, y ahí la experta de esa lecla leemos en Z, ¿viste? Entonces, hay que tener como cierto orden en cómo dispongo lo que está sucediendo, porque la idea, por ejemplo, en una registración gráfica, es que una persona que tomó una capacitación o que no tomó una capacitación, mire esa registración y entienda lo que pasó. Si vos ponés todo mezclado, y bueno, no va a entender nada. De la mano un poco del layout viene la jerarquía de la información, que es de lo más importante poder organizar esa información. La jerarquía, como ya dije, la voy a marcar con colores, con tamaños de letras y con grosores del lápiz. Bueno, ahora les propongo, esto viene de entrenamiento, para sábado de la mañana estamos ahí a entrenamiento a full, que hagamos un ejercicio, pero primero vamos a visualizarlo, vamos a visualizar. Les voy a proponer que cada uno de ustedes piense en una silla. Cierran los ojos si quieren y se imaginan una silla. Y lo haga de la manera más detallada posible, con todos sus atributos. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué estilo es? ¿Qué color? ¿Qué material? ¿Tienen sus sillas? ¿Tenemos sillas? ¿Habemos sillas en la sala? Bueno, el desafío ahora con la silla es dibujarla. vamos a dibujar esa silla que se imaginaron y además vamos a hacer de cuenta que esa silla va a estar en exposición. Así que usate alguno de los contenedores que vimos recién y ponle un título a tu silla, a tu obra silla ponle un título. Les doy un minuto para que puedan ahí desplegar. Profe, más generoso el tiempo, porfa. Bueno, dos minutos, lo que sea, bueno, lo vamos regulando, lo vamos regulando. A los dos minutos lo miramos y si falta podemos ampliar. Si alguien necesita ayuda puede pedir ayuda. ¡Gracias! ¿Puedo llorar? No, Miguel, ¿por qué llorar? Me quedo medio deforme. Bueno, no, tranqui, tranqui. No, está divina. La silla, además. Ahí Abby nos muestra su obra. No, ¿cómo? Está buenísima, mira, tiene perspectiva. ¡Gracias! Bien, excelente. Van ahí, bien, excelente, excelente con las sillas. Excelente con las sillas. Avisen cuando vayan ahí teniendo su obra su obra completa. A ver, Ale. Miguel, no, esto es para Miguel, para que se quede tranquilo, que lo acompaño en la moción. Esto, no sé si se alcanza a ver. Lo que pretendió ser, ¿se ve? ¿Está bien ahí? ¿Se acercó? Bueno, pretendía ser una silla amatera. ¿Viste? Es la silla que más me gusta, porque está cerquita, o sea, me queda cerca, ¿viste? Como estoy cerca del piso, entonces digo, bueno, esto pretendía ser. Y esta otra es como las sillas que les gusta a Abby, que tiene unas sillas hermosas que, no sé, después seguro que va a contar a él. Ahí. Así que Miguel, quédate tranquilo, que el dibujo no es lo mío. No, es muy bueno. Si yo les llego a mostrar el mío, tengo que ir preso. A ver, no, compartan, compartan con confianza, estamos todos acá. La silla de Sandra, que además tiene, tiene como, tiene acompañante, la silla de Sandra. A ver la silla, mi silla. Ah, pero excelente, sumó ahí creatividad con una personita, y sumó su habilidad con el lettering. Sandra nos contó que venía aprendiendo lettering. ¿Alguien más quiere compartir su silla? A ver, no veo, espera, ahí la veo a Bren. Ah, pero es divina, la silla de Brenda, tiene ahí unos detalles. ¿Y qué color sería? Porque, bueno, todos están con negro, ¿no? pero ¿qué color serían las sillas que dibujaron? ¿Tendrían color? ¿O serían? Bueno, las veo como, ah, ahí está, Ana, gracias por compartir la silla, está buenísima. Amalí, divina, y usaste persona, contenedor, y silla. Bueno, les prometo, si hay gente del área de talento, que bueno, algunos hay, les prometo que esto no es un psicotécnico. El propósito... es un alivio. menos mal. No, no, no. No, no. No, en absoluto. A ver, primero contarles, y si estuvieron viendo lo que, lo que fueron compartiendo, es que cada uno de ustedes dibujó una silla diferente, y ahí, tenemos como dos planos de análisis, ¿no? primero es que puede haber una distancia entre la silla que vos te imaginaste, y la silla que dibujaste. Que podemos decir que esa brecha es, bueno, la habilidad que estás desarrollando para el dibujo. Pero hay algo que me parece que vale la pena poner de relieve, y digamos, que tome forma, y es que, yo le doy una silla, y cada uno de ustedes escuchó silla, pero por dentro pensó en una silla distinta de la mía, y de la de Ale, de la de Diana, de la de Debbie, de la de Bren, de la de August. Che, ¿qué pasó? Pero si era una silla, que todos conocemos una silla. Bueno, ahí hay un factor que interviene, que es la escucha. La escucha, vamos a adoptar una definición en la medida en que el PowerPoint responda a mis órdenes, que no estaría sucediendo. Escuchar es oír e interpretar. ¿Sí? Y en esa interpretación se nos ponen en juego un montón de cuestiones que hacen ahí está, apareció. Que hacen que haya distintas escuchas. ¿Sí? Súper importante y como elemental, lo dije antes, más al comienzo, que, a ver, para una escucha efectiva, o como quieras llamarlo, o sea, para una escucha verdadera, lo primero es la presencia. ¿Sí? Es estar atento a lo que está sucediendo y con foco en eso, ¿no? Pensando en otras cuestiones. Pero aún así, uno dice lo que dice y uno escucha lo que escucha. ¿Sí? Porque la escucha está condicionada por, y acá, no voy a profundizar en las teorías de comunicación y de la percepción, pero sí poner luz sobre esto, sobre todo para la registración visual. Está condicionada por la biología, por nuestra historia personal. Yo, de hecho, elegí el ejercicio de la silla porque heredé una silla alubres, verdes, oscuras, horribles, y el año pasado, en el medio de la pandemia, dije, no, pará, estas sillas, no va, la quiero restaurar y me quedaron unas sillas divinas, acá, si se ven, un poquito de turquesa, toda clarita, bueno, me hizo sentir las sillas, pero a mí, quizás, otra persona hubiese elegido otra cosa. El contexto nos condiciona las distinciones que tenemos, hace que escuchemos algunas cosas y otras no, o que, frente a la misma situación, la interpretación sea distinta. Y también, y por supuesto, nuestra emocionalidad. Quiero compartirles algunos lugares donde me parece que estaría bueno que empecemos a llevar el pensamiento visual que, inevitablemente, viene acompañado de la escucha. Entonces, les propongo, un poco como decimos con Ale, que en realidad le robé yo el dicho a Ale, es empezar chiquitito. Hay unas investigaciones que dicen que para lograr la maestría en algo tenés que practicar 10.000 horas. Bueno, no sé si 10.000 horas. La propuesta acá es empezar chiquitito a llevar el pensamiento visual a tu día a día. Te aseguro que vas a ver que hay un montón de cosas que cambian. Algunas propuestas. anímate a llevar una agenda diaria, si la llevas analógica, donde incorpores el pensamiento visual, donde empieces a dibujar íconos, pongas palabras, practiques ahí distintos tipos de letras, te animes a sumarle color. Ustedes seguramente van a reuniones, puede ser alguna reunión o algunas reuniones en el trabajo, si tienen hijos reuniones escolares, si viven en edificios, reunión de consorcio. ¿Por qué no llevar la agenda de la reunión intervenida con pensamiento visual? Vas a ver el impacto que generan los demás. Y fundamentalmente empezar a incorporar notas por todas partes. Te vas a sumar a más charlas de la celebración de la child, bueno, animate a hacerlas visualmente. Estás estudiando resúmenes visuales, estás haciendo una tesis, análisis de información visual. Todos los lugares, mismo, vas a una reunión, si te animás podés llevar las notas visuales de los acuerdos de esa reunión o de lo que suceda en ese encuentro. Los invito a practicar chiquitito y a ir de menos a más. Si vos decís, ay, Bustina, mañana me encantaría ir a una capacitación y hacer una registración en mega tamaño y por ahí, no sé, solamente con lo que conversamos hoy no va a ser suficiente. Pero si practicas, te aseguro que vas a encontrar un camino que está buenísimo. Yo en lo personal encontré un camino donde puedo desplegar mi propósito que es crear. con esto me gustaría cerrar este encuentro de hoy, dejarles espacio para preguntas y contarles dejarles para preguntas no sé si hay alguna y contarles ahí algo que estuvimos conversando con Ale que es bastante reciente y que estamos ahí profundizando y es pensando e imaginando como dice Ale hasta qué punto el pensamiento visual puede convertirse en un puente de conexión con las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, la generación alfa que son los niños nacidos 2010 ya hay investigaciones que lo que están diciendo es que estos chicos son netamente visuales y pensá que dentro de 10 años 15 esos chicos van a estar entrando al mundo del trabajo ¿Cómo vamos a comunicarnos con ellos? ¿Ya empezar a atender puentes? O como ahí alguien que está en el público me mandó que estaba dibujando ya con sus hijas eso es fascinante me parecía lindo compartir esta reflexión no sé si hay preguntas que quieran hacernos igual les dejamos el código QR para poder ahí nosotras hacemos algunas preguntas pero si quieren también tienen un campo para escribir o nos pueden contactar en nuestras redes sociales o en nuestros mails me gustaría cerrar como decimos con Ale bien Abby introduce una pregunta Chang porque como te conozco tanto y sé que no lo vas a hacer entonces lo voy a hacer yo que soy de las dos como soy la más vieja soy la más caradura igual parecemos las dos de 20 pero le saco un poco bastante donde puedes seguir aprendiendo como te dijo Agus primero en bestia pero si te animas a desafiar tu creatividad tu pensamiento crítico tu pensamiento visual a fines de febrero la doctora Agustina va a dar una actividad que son cuatro días de dos horas y media cada día puedes pedirle información siguen abiertas las inscripciones hasta una semana más cualquier duda que tengan a total disposición listo lo dije bueno gracias si tenés razón yo no 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 gracias sí hay conexión conexión a ver frente a las preguntas de de Lina y de Amalí bueno de Lina si hay algún libro recomendado ya hay un montón de libros súper interesantes la mayoría está en inglés hay algunos mira dos cosas te diría Lina hay algunos autores así como que son los los gurúes si querés de la de esto que es el pensamiento visual hay uno que se llama Mike Rowe por ejemplo que es bastante interesante como como él lo plantea y a mí me gusta mucho sobre todo porque por ahí como seguir gente que lo haga pero desde lo desde lo visual no sé si hay tanto libro tampoco escrito sobre el tema bueno y en Argentina en particular no sé quizás Chile puede conseguirlo más fácil el material o los que dijeron que estaban en otros países pero acá es como medio difícil y cómo hacer con la frustración de ver los dibujos feos mira ahí hay dos cuestiones primero como desmitificar un poco esta cuestión de que sí o sí claro amar a tus dibujos primero vos y como ir progresivo por eso digo bueno por ahí las notas no se las mostrás a otros es como cuando ayer escuchaba alguien súper interesante cuando escribís lo que escribís en tu bitácora no se lo mostrás a otros bueno con los dibujos es lo mismo hasta que vas ganando como más confianza y ahí es practicar ¿viste? es mirar buscar ejemplos y literalmente empezar a copiar y una vez que vas ganando esa habilidad después te van a ir saliendo de otra manera las cosas que quieras representar bien ahí hay algunos compañeros que ponen algunas opciones pero te diría Amalí fundamentalmente eso bien no sé si hay alguna pregunta más o algo que quieran saber ahí Sabrina pregunta ¿qué herramientas digitales recomendás y bueno que se apegan del uso del mouse mira ya ahí a ver te voy a ser totalmente honesta para usar herramientas digitales depende mucho de la finalidad que le quieras dar a lo que haces por supuesto una voz es una nota para vos y otra cosa si me decís no quiero registrar una reunión y compartirla con todos los internos bueno ahí es otro lo más recomendado es algún dispositivo con lápiz óptico porque el lápiz tiene un nivel de precisión bueno si el lápiz es bueno tiene un nivel de precisión alto con el mouse es un desafío complejo acá entre Alejandra y yo Alejandra es una crack con el mouse yo con el mouse no puedo hacer absolutamente nada pero en caso de que si te animes con el mouse una app que está buena es de la versión gratis es bastante completa se llama Painter ahí lo voy a escribir Painter para hacer por ahí incluso con el dedo también para practicar Samsung tiene una app que se llama Pen App yo uso una que me gusta mucho que en realidad se diseñó para para dibujar manga vieron que son los dibujitos orientales que se llama Medivang Paint a mí me gusta mucho y después hay otra que se llama Bamboo que en el teléfono funciona es sencilla pero funciona muy bien tiene varios pinceles marcadores para elegir está buena todas esas podrían podrían ayudarte y después lo otro que también se hace un montón es hacer los dibujos en el papel hacerlo analógico ser como muy piola en la fotografía de ese material y compartir digitalmente pero ese material que hiciste de manera analógica eso también se hace un montón no sé si no sé si Sabri conteste ahí la pregunta genial con Miro y Mural me quedan espantosos tomo el tip para mí en vez que mouse yo prefiero el tip de lo analógico y después obviamente si estás en un contexto donde es más lúdico bueno qué problema hay que el pulso no sea perfecto pero bueno para otros fines por ahí sí se requiere otra otra precisión excelente bueno no sé si si tienen alguna duda más ay no sé qué dice dejaste de compartir capaz desenchufaste la tabla no sé ahí está ahí está como ven el dibujo sí es lo mío pero la gestión tecnológica bueno ahí estoy practicando también en todo ahí para practicar también bueno entonces me gustaría ahora sí despedirnos como decimos con Ale esta frase que es como su marca registrada pero que yo la tomo y la adopto también porque realmente comulgo con la gratitud hacia los demás agradecerles por esta hora que pasamos espero que la hayan pasado bien yo la pasé bárbaro la verdad que es súper agradecida de la invitación a participar de este festival fundamentalmente de que ustedes se conecten este sábado domino por la mañana o media mañana a compartir esto que es fascinante realmente así que muchas gracias Ale agradecerles felicitarte porque me encantó y a seguir aprendiendo y gracias siempre a todos por inspirar y por compartir que tengan lindo sábado y lindo fin que estén bien chau chau gracias muchas gracias chicas gracias